¡Buenos días! ¿Novedades? Truman ha ordenado que la infantería entre en Corea del Norte. 46 americanos han muerto y hay 130 heridos o desaparecidos. ¿Sabes que no te preguntaba por eso? Claro que lo sé. Esta pregunta está en el ritual matinal. Así que... no. Han pasado más de dos años y nadie le ha visto. Escapó del hospital y desapareció Mildred. Se ha ido. ¡Qué puntual! Sí. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mira quién ha llegado! ¡Mildred! ¡Oh! ¡Ay, Dios santo! Este sitio es absolutamente divino. Me alegro de verte, Betsy. Yo también. No me lo puedo creer. ¿Buélvago? No estoy fuera de peligro todavía, pero la doctora dice que el tratamiento va mejor de lo que se esperaba. Es su paciente estrella. Pues tengo que decir que me habéis dado una noticia fantástica. Gracias. Las maravillas que hacen hoy en día con nuevos medicamentos. ¿Sabíais que han descubierto que una medicina contra la tuberculosis llamada isoniazida puede tratar la melancolía? O depresión, como empiezan a llamarla. Cuando recuerdo, algunas de las cosas que yo hacía, como la hidroterapia, me dan escalofríos. Da gusto habernos librado de ellos. ¿De quién? De los hombres. Ah, ya sé que a vosotras dos nos interesan, pero... Pero miradnos. Aquí sentadas, tomando cócteles en una magnífica playa mexicana, sin un solo hombre a la vista. Disfrutando de la vida que nos hemos creado. Tres mujeres fuertes e independientes. Me parece algo genial. Mildred, ¿estás muy callada? Te agradezco todo tu optimismo. De verdad. Pero no me siento del todo... Libre de mi pasado. Igual que tú. Yo le conozco.